¡Portem, bitch, down! Y bueno, pues mis jugadores están cansados Y me encuentro con la sorpresa De que es la plantilla de mi rival Y digo, joder, no tengo acceso a mi plantilla No puedo hacer cambios Mi rival tiene todos los jugadores en forma ¿Habéis visto? Todos los jugadores en forma Y yo, bueno, pues para putearle un poco, ¿no? Le he hecho algunos cambios así un poco random, ¿no? Y vamos a ver ¿El portero saca de puerta? Pues no No se realiza ningún cambio Pese a que yo tenía en mi poder El control de la plantilla de mi rival Bueno, ahí está Siguiente bug que me pasa Fijaros Sale un balón al terreno del juego Que lanza el recogepelotas Y a la vez el balón oficial Así es que, bueno El rival tiene el balón Avanza, tal Bueno, se la quito Y vamos a ver si está el balón por ahí Por donde se había quedado Parece que no Sí, ahí está Bueno, yo paso con Ibrahimovic Intento pasar por encima del balón Bueno, veis que no puedo O no lo llego a tocar Pero sé que en otras ocasiones Sí que ha pasado Que se puede llegar a jugar Con dos balones ¿Habéis visto ese despeje de chilena? ¿Cómo puedes hacer un despeje de chilena? Si el balón va raso Madre mía O sea Es increíble Todas estas cosas Bueno, estas son las cosas Que me han pasado a mí Ya sabéis Si me queréis mandar clips Como los que vienen a continuación Que me los habéis mandado vosotros En la descripción tenéis Mi Twitter Mi Facebook Mi Instagram Mi correo electrónico ¿Vale? Pues por cualquiera de esos lados Me lo mandáis Vamos a empezar con esos que me mandáis vosotros Este es del señor Zebra LOL Rem tío Esto es para ti Un curiosity Aquí ves Gareth Bale Los dos Jugadores conceptuales Que en teoría No se puede poner Y me sale esto O sea No tiene química Ha perdido la química Con todo Eso se ve Gareth Bale Aquí antes James Y no sé O sea Espero que salgan un vídeo tuyo De Curiosity Lo siento por la calidad De las imágenes Con el móvil No tengo capturador Espero que salgan un vídeo tuyo Mucha suerte cabrón Te lo mereces Es un grande tío Pues muchísimas gracias Mr. Takamundo Tú sí que eres grande Bueno Continuamos Este nos lo manda Chiquet01 Y bueno Ya habéis visto Un centro Marca gol Pero el árbitro Lo anula por fuera de juego Pero lo gracioso Es lo que viene a continuación ¿No? Me gustaría que os fijaréis En el marcador En el tiempo Vamos 18 Apenas 19 minutos Eh Porque voy a pegar un salto Bastante grande Porque así están durante Bueno Pues durante algún rato ¿No? Ninguno de los dos Parece que se pueda mover Ni él Ni su rival Parece que se pueda mover Ojo que viene El portero rival Ahí está Recoge el balón Avanza con el balón Lo pierde Y entonces Yo creo que A nuestro amigo Lo que le ocurre Es que dice Coño Pues voy a sacar yo Al portero ¿No? Recoge el balón Con el portero Y ya veis que se le activa El pinganillo rojo Ahí Ahí tiene el balón Regatea a todos Ninguno se mueve Bueno Moverse sí que se mueven Pero claro No van a poner el balón Incluido el portero Que fijaros Le da la espalda Totalmente Abandona la mirada Puesta en el balón Y acaba marcando Ese gol Que sube al marcador Si os fijáis 1 a 1 Minuto 27 28 ya Bueno Este nos lo manda Dam 7 Turbo Es que estas cosas Que pasan Madre mía Este nos lo manda By Rudix Fijaros en la acrobacia Que hace el portero ¿No? Y se acaba metiendo El balón En su propia portería Por supuesto Bueno Aquí lo tenemos Una vez Y ahora Otra vez más ¿Vale? Para que lo veáis Con un poquito Mejor detalle Nadie toca al portero ¿No? ¿Por qué pega ese salto? ¿No? Eso es debido Al motor de impacto Y para impacto Este que nos manda Carlos Escalante Que fijaros Pulletazo Lo ha metido Bueno Y si decimos Va pero estas cosas Pasan muy de vez en cuando ¿No? Bueno pues no será Tan de vez en cuando Porque Digicris nos manda Este vídeo Que es Lo mismo Básicamente Que había pasado Antes ¿No? O sea ya estáis viendo Que no le ha pasado Solo a una persona Esto parece ser Que es Bastante común Que pase ¿No? A mi cierto es Que nunca me ha pasado Pero bueno Aquí tenemos Al portero otra vez Que lleva el balón Ahí está Y encara a portería Y acaba haciendo Lo propio que el anterior ¿Vale? Si os dais cuenta El marcador Está empate a dos Y el amigo Zex Va a marcar ahí Ese gol Metiéndose dentro De la portería Con el balón Ahí está Tres a dos Pues ya ves tú Súper realista ¿No? Toma realismo Bueno En fin Nos vamos a este otro Que nos lo manda Jorge David Bueno fijaros En los controles ¿No? ¿Cómo hace eso? ¿No? Además es que no solo es eso Bueno fijaros Desde otra perspectiva Fijaros como Atrapa el balón Con su pie izquierdo Lo dobla Y le atraviesa El culo Bueno Vamos allá Con este otro Este es de Jorge Ruiz Fijaros El balón Pega en el palo Nos lo pone además Ahí a cámara venta Pega en el palo El jugador Se queda totalmente solo El portero Está en el suelo Pero es que al portero Le da tiempo A levantarse Y a quitarle el balón A una sola mano Cuando el Su El jugador dispara Fijaros El jugador dispara Y se la saca con una mano Madre mía Que potencia ¿No? En una sola mano Este nos lo manda Kevin HP10 Y bueno fijaros ¿No? Porque es asombroso Madre mía Madre mía Vaya magia Mira tío Un Pokémon ahí Bueno pues Acaba marcando ese gol Atravesándole el pecho Al portero Fijaros si va con potencia ¿No? Que además que vaya portero Que es Courtois Que no es un portero por ahí de bronce ¿No? Bueno este es de Pika y Mobi Que estamos jugando modo club Y fijaros Estado de copa Internacional femenina Bueno esto creo que no es posible Pero eso es lo que ponía ¿Vale? Se abría en tres días Se me olvidó comprobarlo Este FIFA está re loco papu Esto es lo que nos manda Michael Alexander Y fijaros Los jugadores Y el balón desaparecen Y se convierten en dos especies de Aletas de tiburones Pueden ser Y además si os fijáis en el portero En la portería mejor dicho Se vuelve un poco loca Y anda doblándose y desdoblándose De todas formas Ya terminamos ¿Vale? Ya sabéis chavales Like Subo un poquito el audio De este vídeo Para que escuchéis Lo que dicen los comentaristas Un saludito amigos Chau chau Ya sabéis chavales Like si queréis que siga Haciendo más plantillas ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y ahora Tremendos golazos Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!